Es un lunes y termina el 26. Y bueno, nosotros como objetivo general de esta Semana Municipal de Bienestar Emocional queremos dotar, y ahorita les vamos a platicar cómo lo vamos a hacer, queremos dotar a los profesionales que tienen relación con la salud mental para dotar de herramientas para que ellos a su vez pongan en práctica estas herramientas con quienes se acerquen buscando mejorar su calidad de vida emocional.